En la que es, te reconozco, valoro y respeto, viernes 6 de abril del 2018, tenemos el día T, el espejo rítmico, WAK, ETZNA, el KIN 58, de los 260 KINES. Equilibramos diferentes aspectos en nuestra vida, en nuestra búsqueda, para encontrar esas respuestas, prestando atención a nuestras relaciones. Las relaciones interpersonales de pareja son un espejo que nos muestra nuestro espejo ahumado, nuestras sombras. Nos reflejan esos aspectos que negamos especialmente en la relación de pareja. Su propósito principal es hacernos conscientes de nuestras sombras. Se nos condiciona que la pareja es para hacernos feliz. Buscamos un alma gemela. Sentimos que hay una persona allá afuera que es igual a nosotros. Y al ser igual a nosotros, piensa igual, siente igual, nos va a decir si a todos nos va a hacer felices. Ese no es su propósito. Qué lindo, si estás en una relación y encuentras a alguien con quien caminar juntos, pero no atados. Cada quien tiene un trabajo personal. Se apoyan, pero el camino es personal. El espejo nos invita a cerrar ciclos. Qué ciclos en tu vida realmente, alguna relación, algún trabajo, amistades, etc. Sería recomendable no autoengañarnos y cerrar. Cuando cerramos un ciclo podemos empezar de una manera más fluida el siguiente. La mayoría de las personas quieren empezar, queremos empezar un nuevo ciclo sin cerrar. Especialmente en las relaciones. Las personas a lo mejor ya se cerró el ciclo. El propósito es que haya entendimiento, nos enseñan. Pero quizás nos da miedo estar solos, solas. Y a menudo la gente prefiere estar mal acompañado que solos, solas. Sienten que es algo muy desagradable, muy triste. Es aprender a cerrar esos ciclos. El espejo pone orden, orden en nuestras vidas, disierne, corta lo que realmente ya no nos beneficia. Nos invita a vernos al espejo. En el aquí y ahora, el espejo no refleja el pasado ni el futuro, refleja el aquí y ahora. ¿Te gusta lo que ves? Reflejado. Si es así, sigue haciendo lo mismo. Si no, comienza a hacer las cosas de una manera diferente. La definición de insanidad es querer hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. La mayoría de las personas creemos que eventualmente las cosas se van a acomodar todo a como queremos. Y eso no pasa. Pasamos toda una vida. Es poner orden. El tono 6, numerología maya, la barra y el punto. Es el tono WAC del equilibrio. Nos invita a poner equilibrio en nuestras vidas, en los aspectos emocionales, físicos, mentales, espirituales. Es a través del desequilibrio que alcanzamos el equilibrio. Y el equilibrio no es estático, es dinámico. Nos desequilibramos, volvemos a equilibrarnos y así es como cuando caminamos. Para caminar tenemos que desequilibrarnos para volver a mantener el equilibrio. Prestar atención a esas diferentes partes de nuestras vidas y mantener el equilibrio para fluir más fácilmente. Nuevamente se duplica la energía del espejo. El espejo es más intensa porque el kin guía es el mismo que el kin destino. Por lo tanto, cerrar ciclos, prestar atención a nuestro espejo ahumado. Todos tenemos sombras, todos. Las sombras no son malas. Conflicto se da que cuando no las reconocemos, controla nuestras vidas. Nos hacen reaccionar inconscientemente en vez de responder conscientemente. Las sombras encierran el mayor potencial de luz. Pero hacerlas conscientes, que se nos enseña a negarlas y no podemos cambiar algo que no reconocemos. Poner orden en nuestras vidas y realmente mantenernos en el aquí y ahora, en el momento presente. El reflejo del espejo siempre es el aquí y ahora, es el único momento. La mayoría de las personas estamos pensando constantemente en el pasado o en el futuro. Así es la mente. Mantenernos ocupados. Cuando estamos en un estado creativo, forzamos a la mente a que se mantenga aquí. Es difícil que estés creando. Es como si yo estoy hablando de esto y estoy pensando en otras cosas. O sea, necesito un enfoque. Me ayuda entonces el crear. Por eso, vigilar a la mente. Crear. ¿Qué te gusta hacer realmente? ¿Cuál es tu hobby? Nuestro hobby realmente es eso. El hobby lo hacemos porque es algo que amamos hacer. Y aunque no nos paguen, lo hacemos porque amamos. Esa es nuestra misión. Nuestra misión es nuestra pasión. Continuamos en el sexto peldaño de la onda encantada del caminante. El peldaño número seis. Equilibramos para alcanzar el propósito de él. Del caminante y es a través de la energía del espejo. El caminante estos trece días, todos estamos en una búsqueda. Especialmente hay mucha información. Y una información nos lleva a otra que nos lleva a otra de todo. El caminante es una energía muy autodidacta, ¿verdad? Es de curiosidad. Pero en sombra puede dar miedo a lo desconocido. Y a veces tiene que ver con liberar las creencias. Porque las creencias es lo que más nos limita. No vemos las cosas como son, la vemos como somos. Dependiendo nuestras creencias. Y el viajar, el viajar nos ayuda a poder cambiar esas creencias. Porque vemos diferentes maneras. Especialmente cuando vamos a lugares donde viven diferentes. Lugares que podemos ver totalmente cosas nuevas, ¿verdad? Y nuestras creencias a menudo se ven confrontadas. Pero al ver cómo están viviendo, es más fácil. Y es uno de los obstáculos, ¿verdad? Una de las sombras del caminante del cielo. Es liberarnos de esas creencias que todos tenemos. Y sentimos que nuestras creencias son las correctas. Las defendemos a capa y espada. Cambia tus creencias. Son contratos familiares. Usualmente las inculca la familia, la sociedad, etc. La comunidad, todo. Es comenzar a abrir nuestra mente más. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, conocer más acerca de... Las tendencias en tu dualidad, cómo integrarla. Tu propósito, dones, desafíos de acuerdo a una sabiduría ancestral. Visita factormaya.com, archivo pdf y video. Gratitud infinita por su atención. Luz, paz, amor. Y sobre todo entendimiento. Los gatitos van bien. A Jao ya comiste a abrir los ojos. El otro gatito que no los había abierto. Pero todo va muy bien. Yo estoy muy contento. Gratitud por todo el apoyo que se ha brindado. Un fuerte abrazo en la que es. Ayun Hunapku. Eva Maya. Emma Go.